¿Dónde está el lavabo, por favor? ¿No puedes aguantarte? No. Mikey, Mikey, este no es un sitio donde uno quiera ir al lavabo. ¿No lo ves? ¿Por qué no? Porque puede haber arañas o cosas así como... Tengo que ir al lavabo. Muertas, cosas muertas, Mikey. Oye, Mikey, ¿tienes que ir al lavabo? O asesinadas y grandes, Mikey, por favor. Abajo, la primera puerta, la derecha. Gracias.